y bienvenidos ahora a la mejor colección de las fotos del día en este caso las mejores fotos o videos de la semana. Esto pasó esta semana un juego entre Atlanta y el team de Tampa Bay y de pronto parece que enfocan las cámaras después de hacer un touchdown en la grada y mira lo que hace esta esta mujer con su con su novio. Dale. ¡Ay Dios mío! Hay veces nosotros imitamos animales. Aquí le voy a enseñar un ejemplo donde bueno es el supuesto. El bebé está gateando y los perritos están gateando. Tú sabes que es verdad que la práctica hace perfección. Hay veces. Mira cuántas veces va a tentar esto. Él va a tratar y va a tratar porque él sabe que lo puede hacer. Él sabe que él puede seguir haciendo el skateboard en su rampa provisional y por poco se cae. Pero no, él al fin lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Tú sabes que para hacer cola o línea como decimos nosotros en Javier Alíaz. Tuve que hacer línea, no cola. Sánchez, como dicen los mayamenses. No, línea. Hay que entretenerse. A veces cuando te. Imagínate en Cuba o en Venezuela hoy en día. Las colas que están haciendo en Venezuela, en Caracas, donde van a comprar el arroz y el pan, exacto. Pero hay que una vez hay veces hay que entretenerse uno y más cuando está enojado porque la cola sigue, sigue, sigue. Mira lo que hace este hombre que lo agarraron ayer en video, dale. We have the post office waiting We're waiting We're waiting We're waiting in the line We're waiting at the post office In their line Oh yeah, we're waiting We're waiting We're waiting at the post office Waiting in the line Oh yeah, we're waiting We're waiting, we're waiting We're waiting in the line We're waiting in the post office Waiting in the line Oh yeah, we're waiting We're waiting, we're waiting in the line We're waiting at the post office Waiting in the line We're waiting, we're waiting Mira lo que hace el público antes de llegar la policía después que un carro se viró adentro de un río, esto es increíble, miren el video este Mira eso tú y son personas comunes Eso no es aquí en los Estados Unidos Aquí en los Estados Unidos No hay quien lo toque por miedo que le metan un su Eso es latinoamerica El chofer no podía salir El chofer no podía salir y tenían que levantar el camión o la camioneta para sacarlos ¿Y los salvaron? Los salvaron, habían tres personajes adentro ¿De dónde fue eso? En una parte del Midwest Mira, el de la camisa roja, el del pulo de roja es policía fuera de servicio ¿Tú crees? Claro, yo lo conozco Los Marlins ya no tienen a Giancarlo Stanton por el pelotazo que le metieron en la cabeza Pero podremos ahora o posiblemente podremos nosotros reemplazarlo con este tipo Mira lo que Miren este video Es entrenador Es entrenador de pelotas Mira, si no va para los Marlins que va a partir de Soleil que ahí lo van a aceptar Lo iba a decir No, no, no Sin duda Sin duda Lo iba a decir Es increíble Tienes que hacerlo en el 5 de Soleil Seguro 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 Pero no le da Sí, sí, sí Le da Le pega No, no, no Pero perfectamente El primer beso colegial Debe de ser una cosa importante Y debe de ser en un lugar mejor que esto Si te echas a correr Debes de saber que tienes que evitar la Bueno, tienes que evitar la camioneta, ¿no? Y la camioneta de la policía ¿Pero qué está pensando ese tipo? Vaya, no le Es un Bueno, me imagino que es un criminal y está tratando de escaparse de la policía Hay que tener tremendas ganas de comer papitas para hacer algo como esto Ok, Angus va a caer estas chicas usando un fling jump tackle Ok, Angus ¡Va! 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 Un gran escape pero parece que las ventanas de hoy no son como las de antes Un hombre brinca del techo de su apartamento nada más por hacerlo mira que bonito lo que está es loco no, no, no es verdad míralo, míralo, míralo ahora viene el monitor eso tiene que ser californiano el monitor tiene complejo de ave eso ¡ay! bueno, por lo menos cayó en la piscina tú sabes lo que le pasó dice que él parece no, él estaba jugando tenis la bola de tenis acabó en el techo fue a coger la bola de tenis y entonces se puso a pensar mira la piscina está aquí estoy en el techo posiblemente puedo brincar este video te va a gustar hay entrevistas aburridas y entonces tenemos esta esta es la entrevista del día inmune se está estudiando está inmune qué paciencia ese no le pega a los hijos no, no míralo a él le pega se está estudiando el tema ¡ay! ¡Ave María! ahora fíjate ahora fíjate fíjate se parió un motociclista gracias a Dios no pasó nada y prosigue great show excelente me encantó la conversación me encantó me encantó el argumento me encantó todo me encanta la manera que ustedes manejan esto mañana se sientan aquí y lo hacemos otra vez a las 10 de la noche aquí en Mira TV I'm Rick Sanchez and you're not más para tu misnos Música 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 ¡Gracias!